Bueno, muy buenos días Rulo para todos y primero que nada agradecer el espacio y el lugar y agradecer a los chiquilines que me están acompañando, que por ellos más que nada es todo esto y yo creo que sí, que las expectativas están colmadas, hay mucha alegría en el grupo, hay mucha unión, hay mucho trabajo, hay ganas de hacer cosas, cosas por la gente, cosas por el pueblo que desgraciadamente ha sido tan castigado todos estos últimos tiempos y más que nada trabajar con sinceridad, con honestidad y sin mentir porque en este momento no podemos prometer nada, lo único que nos podemos prometer es que vamos a querer salir adelante como sea, golpear puertas y trabajar y todos unidos, después que pase todo esto, sin banderas políticas, todos juntos y por Juan Lacazze. ¿Estamos con Diego? Primero que nada quería agradecer a Susana Ríos y a Iris también que nos está acompañando y nos han dado una gran oportunidad de emprender en un nuevo grupo de jóvenes para tratar de solucionar y arreglar un poco esto que está muy mal, ¿no? Bueno, yo creo que nada, buen día. Sí, la idea es por la parte social, la parte joven justamente de arrimarnos herramientas políticas, no tenemos mucha trayectoria política, no tenemos sinceramente y está, a través de DAICA, que es conocida nuestra, de Susana Ríos, que es la madre y eso planteamos un par de proyectos, tuvimos la suerte de que nos escuchara pero o sea, Susana se presentaron en algunos proyectos y nos escucharon y eso nos dio cierta credibilidad como para poder acompañarla y estar con ella y sí, está bueno, está buena la experiencia de conocer gente, de entrar en el roce de poder ayudar al pueblo de una parte más, yo qué sé, más tranquila desde otra vista capaz por ahí de los jóvenes, justamente de mostrar que se puede sumar jóvenes que hay gente mayor que no da un espacio, que no lo escucha mismo Napoleón, que es alguien que le gusta, que la juventud, que tenga ganas de trabajar Bueno, primero, muy buenos días, agradecer a vos por el espacio y como ha dicho, como han dicho otros compañeros el espacio que nos han invitado tanto Susana como Iri y Napoleón fue cuando propuso este nuevo desafío Susana siempre pensó en nosotros porque ya veníamos trabajando, ya veníamos haciendo cosas sin tanto cartel y nos invitó a ser parte y nos dio un espacio yo creo que más que importante dentro del sector y que estamos aprovechando tanto todos los jóvenes trabajando y aportando lo que podemos y lo que vamos adquiriendo de experiencia ¿Son muchos jóvenes? Sí, en su gran mayoría sí, somos todos gente joven los del sector 29.404, también con mucha participación de mujeres que es lo que estamos impulsando porque también tienen esa corta de experiencia las mujeres que no han sido escuchadas hasta ahora y capaz que tienen mucho que aportar y están los jóvenes también, estamos con muchas ganas y con ganas de aportar a las cosas importantes y cosas para el pueblo Mirá, es una experiencia muy linda porque no es fácil ser la única lista del departamento la 29.404 que está integrado por mujeres y jóvenes es la única lista que hay y no sé si será porque tanto Susana como yo nos gusta, nos gusta la gente joven nos gustan sus ideas porque tal vez mucha gente no se dé cuenta pero cuántas ideas y cuánto valor tiene la idea del chico joven, del chico que está viviendo el momento que está estudiando que está tratando de armar su futuro y su vida hay un grupo de chiquilines que están muy involucrados y quieren muchísimo sacar adelante lo que es el deporte y qué lindo es eso porque eso logra que la juventud se dedique a otras cosas ya que tanto decimos a veces que la juventud que ha cambiado tanto yo para mí la juventud sigue siendo juventud han cambiado, sí, un montón de cosas hemos mejorado en tecnología pero los valores de los chicos siguen estando y tenemos un grupo hermoso de chiquilines y compartimos reuniones y a la hora de trabajar ellos tienen una voluntad tremenda y eso es lo lindo y me parece que de jóvenes es a donde tenemos que apuntar nosotros ya estamos, venimos de vuelta tenemos que apuntar a ellos ¿está bueno compartir con los jóvenes? me encanta, me encanta a mí en lo personal me encanta a Susana le encanta y Napoleón está muy contento con todo esto nosotros cuando inauguramos el comité acá nos llevamos una sorpresa una sorpresa muy grande de cómo nos acompañó la gente y de la cantidad de gente joven que había yo creo que eso es a lo que tenemos que apuntar a la juventud y los más grandes los que ya hemos trabajado y hemos estado en política acompañarlos ayudarlos no sé, están presentes y lo bueno de convocarlos es que los chicos están los chicos están porque si convocáis los chicos no están es algo no, están están y con una voluntad hay una alegría tremenda no, estamos sí y también está bueno ponerles y nos plantea alguna inquietud porque como como gente sin experiencia tenemos inquietud y tenemos y siempre Susana tanto Susana como Iri nos recibe nos escucha nos habla nos aconseja y eso está bueno porque está es un apoyo y en parte lo que nosotros queremos es que el joven de forma desinteresada se arregne justamente a plantear un proyecto a querer participar de algo y sin duda va a haber un lugar y va a haber alguien que lo escuche y entre todos vamos a poder hacer algo eso es lo bueno también del sector que no importa de qué partido so de qué partido vení que si te arrimás y tenés una propuesta y te podemos ayudar te vamos a ayudar y vamos a trabajar para eso no estamos interesados tampoco en hacer mucho cartel político en este momento sino trabajar trabajar para el pueblo y trabajar bien y si ellos después se quieren arrimar y sumarse a nuestro sector bienvenido sea por lo que necesitamos también lo que necesita el partido nacional gente joven gente con ganas gente que quiera trabajar y que aporte buena idea bueno este 30 va a ser muy importante un derecho que tenemos que tenemos como uruguayo que está bueno que se ejerza que es algo muy importante en la democracia es vital que sea gente todo y que este 30 se arrime en la OTAN que tenemos que hacer el cambio tratar de lograr el cambio que es lo que queremos y es una oportunidad linda para ver todo este esfuerzo que hemos hecho como como es como ha retribuido en las urnas pero creemos que estamos confiados de que de que nos va a ir bien de que estamos haciendo las cosas bien para lograr eso y y bueno que se arrimen a votar a gente pedirle que el 30 de junio se arrime a votar y que nos acompañe y tal que vos tenés más bien pensando en que esto capaz que por ahí no se consiguen los resultados de hoy a mañana pero es un camino que estamos empezando es un proceso que queremos seguir recorriendo y bueno tal con el apoyo de la gente y la posibilidad de poder estar ahí algo vamos a lograr y bueno bueno qué decir yo si ya los chicos me han dicho todo y hacer la misma convocatoria que ellos que nos acompañen que voten a conciencia que bueno la lista nuestra es la 29 de 404 junto con la 404 de Luis Lacalle Pou y Napoleón Gardeol con nosotros y bueno pero por sobre todas las cosas que vayamos a votar y lo vivamos con alegría y y el voto es algo que que todos los uruguayos tenemos derecho y lo vamos a seguir manteniendo por un país mejor por un pueblo mejor por nuestros jóvenes y por toda la gente y nada decir que el 30 y que vayan a votar